Oigan, ¿qué vamos a jugar, amigos? Perdón, ¿dónde está el TheWaltz? Eh, el día de hoy vamos a jugar TheBridge. ¿Es aleatorio? ¿Es aleatorio esto? Es aleatorio. Así es. ¿De hecho? Ah, sí, es que me... ¡Ah, es Mukasa PvP! ¡Es Mukasa PvP! ¡Es Mukasa! Mukasa, una foto, una foto, Mukasa. Tranquilo, muchachos. Uno por uno, por favor. No sea globo. Bueno, Mukasa, te voy a sacar la mierda, te voy a sacar la mierda. Eso voy a intentar. Para los que no sepan de qué es de este modo, básicamente tenemos que pasar este puente y llegar a meternos en el hoyo del equipo contrario. Así es. Así tan mal como suena. Pero es lo 1.8. Y estos son muy tryhards, así que... Oye, pues está equilibrado, ¿eh? Voy a entrar a tu... ¡Ahí viene André! ¡Ahí viene André! ¡Suáriga a defender! ¿Cómo? ¿Somos azules? Ah, bueno. ¿Qué pasó? No, abrí el invent... Cerro de Minecraft. Cerro de Minecraft. Cerro de Minecraft. O sea, ya, 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 no. O sea, lo minimicé, pues. ¡Sorin! ¡Mata a André! Eres muy malo, Saren. Eres muy malo. Dale, dale, dale. Saren, déjame ir a mí. Déjame ir a mí. Tranquilo. Atención, mira esa jugada de insana. ¡Es insano! ¡Se nos pasó! ¡Se nos pasó! ¡Le meto! ¡Se nos pasó como el choro! ¡Lo boté! ¡No! ¡Saren, entró! ¡Saren! ¡Saren! Vamos dos, dos. Vamos dos, dos, ¿eh? ¡No! ¡Dale, Saren! ¡No podrán! ¡No podrán! ¡Dice y se muere! Si tuviera mi inventario bien, la concha de Saren. ¡Ah, Saren alto! ¡Ah! ¡Saren, Saren, Saren! ¡Saren! ¡No! ¡No, mi Dios! ¡Le gané! ¡Vamos, André! ¡Métete, métete! ¡No, se metió, no se metió! ¡Uy! ¡Qué mal hueco! ¡No, mami! ¡André maté a los dos, men! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¡Se cayó! ¡Ahí va un 3! ¡Ahí va un 3! ¡Saren! ¡Ahí va un 3! ¡Saren! ¡Dale! Tranqui, tranqui, no puede. ¡Oh, gracias! De verdad, Saren, y te caíste encima. Ok. Vamos, André, para motivarnos un poco. ¡Esto se me hizo de mi, Mokasa! ¡Esto se me hizo de mí! ¡Eplazaron un poco! ¡No, mi Dios! ¡Dale, Mokasa! ¡Mokasa! ¡No! ¡Me caí! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡No! ¡G, G, se quedó un toque! ¡Sí hizo lo que se fue! ¡Está piola, está piola! ¡Somos, somos, somos, somos! ¡Vamos, André-kun! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ahora estoy con...! ¡No! ¡Casi me hago el jugador de mi vida! ¡Mierda! ¡Ahora estoy bien con Duxo, ¿no? ¡What the fuck! ¡Se te vio para atrás el tipo! ¡No, amigo! ¡Me veo que es invisible! ¡No son mis hacks! ¡Yo me lo creo! ¡Ay, tío! ¡No! ¡Abrecho, abrecho! ¡Abrecho que no está aquí! ¡Ay, qué flechazo, amigo! ¡Qué flechazo, amigo! ¡Ay, casi me meto! ¡Duxo, casi me meto! ¡No! ¡Me agarró por atrás! ¡Dale, Duxo, métete! ¡Nice! ¡Eso es un pelotudo! ¡Me agarró sin el burst! Ok, vamos, 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 vamos. ¡Ah! Pues ya está bien protegida. ¡Hala! ¡Ah! Es que aparece muy rápido, güey. ¡Aquí no va a ir toda a mi casa, man! ¡Oh! ¡Oh, entre, 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 entre! ¡Aquí estoy, aquí estoy otra vez! ¡Más ataque de besitos, André! ¡Vamos! ¡Aquí estoy otra vez! ¡Armonía 10! ¡Vamos a salir mejor de Sanapi! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡No! 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 ¡Dale, entra, 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 entra! ¡No, muere, muere, muere! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Están acá, están acá! ¡No! ¡Aquí quedé de besitos! ¡Aquí quedé de besitos! ¡Aquí quedé de besitos! ¡Aquí, corre! ¡Nice! ¡André! ¡No hemos metido ni una! ¡No hay culpa aquí! ¡Nos están follando! ¡Nos están follando, André! ¡Entró, entró, entró! ¡Entró, sí! ¡Murió! ¡Ay, me alcanzó el de una! ¡Graciado, amigo! ¡No moría, eh! ¡Nos quedan 12, eh! ¡Nos quedan 12! ¡Qué hace, rata! ¡Oh! ¡Oh, nice! ¡Bien, no! ¡Qué! ¡Ah, qué está! ¡Ah, está sin... ¡Ah, está sin... ¡Ah, creeeo! Buena, 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 buena... ¡Dejénos a matar una! ¡Dejénos a matar una! ¡Dejénos a matar una! ¡Bonita, ya gana! ¡Bonita! ¡No seas así, André! ¡No seas así! ¡Dónde está tu honor, cobarde! ¡Uy! ¡Casito dentro! ¿Cómo? ¡Cómo? ¡Ah, remontado! ¡Pégame, pégame, pégame, Sony! ¡Pégame, pégame! ¡¿Qué?! ¡Docs, entra! ¡Docs, entra ya! ¡Dale, Sony! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, por un momento pensé que podía ir a autobol. Me había asustado. ¡Autobol! ¡Autobol! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde está su haringón? ¡No! 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 ¡Entro! 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 ¡Entro al lugar! ¡No! ¡No, no, no, no! Hace rato era porque... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me caí solo! ¡Comienza la partida! ¡Cuarenta subs en juego! ¡Cuarenta subs en juego! ¡Cuarenta subs en juego! ¡Uy, qué labirra! ¡Qué labirra! ¡Cuarenta subs en juego! ¡Dingero, dingero! ¡Oh, le salió! ¡Dale, Sony! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Buena, Sony! Menos mal, porque Dulce estaba a punto yo también ¡Hola! ¡Me caí! ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos todos? ¿Cómo se caí? ¡Soy, no hagas eso que André iba a entrar! ¡Cagamos! 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 ¡André! ¡Uy! ¡Casito! ¡No pude! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡De verdad! ¿Por qué no tiraste si estaba yo abajo ahí con él? La trolleé, la trolleé Fue muy mala tuya, papu ¡Papu! ¡Me caí! ¡Me caí, Sony! ¡Me caí! ¡Papu, papu! ¡Papu, papu! ¡A la mierda! ¡Entra André! ¡Entra André! ¡Entra André! ¡Entra André! ¡Sorri! ¿Por qué lo dejaste? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Voy a presionar, voy a presionar ¡A la mierda! ¡Es por qué! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Sorri sobrevivió todo! ¡Ay, amigo! ¡A la mierda! ¡Me los eché a los dos! ¡Duxo! ¡No! ¡No! ¡Llegó! ¡Uf! ¡Me vio lo! ¡Mata! ¡Está bien! Tendré que hacerlo yo. ¡Hijo de puta! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡¿Se cayeron?! ¡No! ¡Me no me alquinar! ¡Me no me alquinar! ¡No! ¡Me alquinar! ¡Me alquinar! ¡Me alquinar! ¡Me alquinar! ¡Me alquinar! ¡Me alquinar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Tú ve Duxo! ¡Ve Duxo! ¿Cómo me mataste cabeza al cornoque? ¡Me caí solo! ¡Ahí viene Duxo! ¡Viene Duxo! ¡Viene Duxo! ¡Dale, dale! ¡Zuari está acá! ¡Zuari! ¡No lo empujes! ¡Ahí viene André! ¡Viene André! ¡Uf! Ustedes lo pidieron. ¡Bíndete! ¡No! ¡Se puso insano! ¡Ah! ¡Pasé! 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 por la izquierda está donde por la izquierda se cayó solo de verdad dale a le pasamos pasamos la música de funk estaba cool dale andré vamos a perder con honor no sé pero no hay final andré 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 dale 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 no se intentó se intentó ya ya marqué ya marqué mierda buena buena es que se meten los dos están atacando los dos están atacando y nadie defiende bueno 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 dale andré entro andré quédate con el puentecito y tú me avisas somos el equipo doble a doble a de a no andré 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 inteligente su construcción su puente su rival sorry me entrar sorry me entrar uy sorry me entrar sorry me entrar a un centímetro me quedé duxo no me la creo sorry andré vienen los dos andré si 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 entró tranquilo ya sé ya sé se mofaron 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 oh gracias nice gg la verga gg no me lo esperaba no me lo esperaba la verdad es que se organizaron para la mierda sinceramente ah este mapa si lo he jugado creo no si me suena pero quédate quieto quédate quieto y tenemos que bajar todo esto mientras la baja mientras la lava baja no me mires mientras la lava baja yo te lo aplico amigo el día de hoy contraté a cuatro amigos para que me acompañen en este mapa de minecraft del 2016 en este video hoy quiero jugar Minecraft con mis amigos en este video mi amigo dislexico sí mierda hice una broma lo puse en medio no en difícil no los veo pero no los veo ustedes los vemos nosotros yo no veo a nadie de verdad yo no veo a nadie sí ¿qué es la mierda? experta 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 papapapapa despierta tonto papapapa ok si hacemos algo más interesante nos podemos hablar en inglés quiero escuchar el inglés de Akino ok ya ha acabado qué buena para hacer inglés hey Akino no no aquí no aquí Akino bye no aquí no aquí no aquí no aquí 2002 2002 no no este número no este número no es mi nombre ahora fuck eres un noob y eres un ...asco... ...and... ...and... ...muy... Eh, eh, eh. El mapa es más largo que mi carrera universitaria, weón. Bueno, tampoco es como que... ...como que sea muy difícil. Tampoco es como que sea algo tan largo eso, eh. Mierda. Ya bueno. Cualquier otra cosa. Es muy larga esta mierda. Pensé que ya había acabado. ¡Se papeó solito! ¡Ale! ¡No, Juan! ¡Me morí! André nos trajo a humillarnos nomás. ¿Cómo te empujo? Oye, André, así que ahora que te veo con ese skin, con ese gorrito, la verdad me quedan ganas de cachetear. ¿Por qué me dices eso? 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 Oh, qué buen mapa, ¿y esto? Hola. Hermano, el buleado del colegio, qué buen. ¿Por qué tiene ese sombrero? Y aquí estamos, ¿de qué es este mapa? A ver, André, explícate. En este mapa, básicamente, vamos a empezar en una fábrica donde se rompieron las averías y para poder escapar de la inundación tenemos que subir hasta lo máximo por un parkour totalmente complicado a 999% imposible. Bueno, empecemos. ¿Payer, VersiVil... Oh, no, esto. Ver a los jugadores. Oh, debería estar, ¿no? Ah, no, Invisibility, dice, perdón. Pensé que decía Visibility. Ay, aquí no tome. Ay, no tome. Al piso más... ¿A dónde nos llevan? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué hicieron esto? ¡Hala, virga, men! ¡Wow! Ay, qué cool, ¿eh? ¡Hala, virga, men! ¿Quién diría que Eternos daría para tanto? What the fuck? Ah, corran, corran, parkour, parkour. ¿Y empezamos? ¿Acá comienza? Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. ¡Corran! ¡Y empezamos! ¿Y de dónde va a venir la... Se cayó? Abajo, abajo. El agua sube. Eso verde es ácido, supongo. Oh, qué buen mapa. O sea, está decorado, pero es parkour, en realidad. Sí. Pero si el agua te cuesta. Bueno, Sorin, ya sabemos quién es el primer eliminado de la partida. ¿Qué? ¡Eh, let's go! ¡Pita, yo no sabía! Y el primero de ser eliminado nos dan 10 subs. ¡Ah! Yo no sabía, chicos. Bueno, Sorin. No, Sorin. ¿Qué es eso? Me morí en el principio, me morí en el principio, me morí en el principio. Sorin, ¿sabe lo que pasa? Tienes que cantar, Sorin. Bien, expecteanos un rato. Oye, Andrés, hay mucho. Se ha ido de boca para la salida. Ya se lo había pasado. ¿Qué pasa? ¿Cuándo estamos solos? ¿Hay PP? El ácido me está alcanzando, amigos. El ácido me está alcanzando, amiguitos. ¡Corre, Duxo, no mueras, Duxo, no! Ok. ¡Ah, no es ahí! No, lo va a lograr. La verdad no lo va a lograr. ¿Dónde está? Se murió. Se murió. Se murió. Ya lo oí. Bueno, reinicie un mapa, reinicie un mapa. Ahora sí hay que reiniciar, ahora sí hay que reiniciar. Mira, mira ese, André, mira ese, André, cómo va primero porque sale el mapa. ¿Cuántas veces lo has practicado, André? Sí, André, que ya has jugado este mapa. Ya reiniciar. Ya reiniciar. Ya reiniciar. Ya reiniciar. Ya reiniciar. Entonces, de memoria, te lo sabe de la nada. Muy raro. ¿A dónde es, André? ¿A dónde es? Ah, ya vi. No sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. Que sí, André, vas a ganar, André. Hay que irnos todos, que se quede cuando solo. No se vaya. ¿Qué herrlido? ¿Qué herrlido? Es un poco ardido, Sari, me suena. Aquí no se muere, no mato. Mi orgullo puede más, Sari, lo siento. Ya me puse perritos de Barbie bailando por una hora. ¡Lo alcancé, lo alcancé, lo alcancé! Y no me conozco el mapa. Oye, pues ni tan rápido va, ¿eh? Sí, creo que un tonto lo puse lenta porque está rápido esto. Bueno, a ver, los dos tontos se murieron. Sin ofender. Ayuda, ¿cómo salgo? Bueno, André, te ganaré en tu propio mapa. Imposible. No, es mentira porque no sepa a dónde ir, de hecho. Me papean, me papean. Ay, no, maldito. Estos pendejos, ya sabemos que saben jugar parkour, amigos. No, es que esto es personal contra André porque él sí sabe el mapa. Mira, mira. ¿Y cómo sabes que hay por ahí de una? Es re obvio por dónde ir. Claro. Capitán obvio. Es re obvio por dónde ir. ¿A de aquí a dónde, André? ¿Allá? A ver, salta. Pero ojalá se mueran. No, no, no. ¿Cuántos son? No, es al frente, amigos. No, son cuatro. No, no, sacan, no, sacan. No, sacan, no, sacan. Ah, eso ya, pues. Es muy obvio, sí. ¡André! No puede ser que nos hemos guiado los dos. Ya, hay que reiniciar, hay que reiniciar, hay que reiniciar. Fíjate el ácido, el ácido. ¿Qué? ¡Es agua! Es agua. ¡Es la peor mentira! Miniatura. Ay, pero está bien hecho el mapa. Está cool. O sea, es parkour fácil. Dicen que MyCrack ha jugado esto. Probablemente André de ahí copió la idea. ¡Me caí otra vez! ¡Sarín, te caíste en el mismo salto! ¡Sarín! Te caíste literalmente en el mismo salto. ¡Corre, Sarín! ¡Es por aquí, Duxo! ¿Y si lo arreglamos como MyCrack, sabes? ¿Y si lo arreglamos como MyCrack? ¡Duxo! No me la creo, Duxo se murió. ¡Me morí! De verdad. ¡Ya, tírense, tírense! ¡No cambia nada, no cambia nada! ¡Tiempre cambia todo! Sobre todo tú, ¿no? Hacer eso. ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Oye, así no lo dice. Así no lo dice, ¿eh? Al menos alguien no se cayó en el primer salto, ¿eh? Eso me llena de determinación. ¡Se cayó el pendejo! ¡Se cayó André! Oigan, me está cansando, ¿eh? Te, 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 te. Cuando te mueras, Duxo, si es que te mueres, ahí me preocuparé. Si no... Oye, todavía tiene el mapa, está muy piola, ¿sabes? Tiene como luminosidad. Está muy bonito, está muy bonito. O sea, está cool, pero era un video de Mycrack, como dijeron en el chat. Roleale como Mycrack. ¡Aquí, no, que al lado va subiendo, ¡corre! ¿Así habla Mycrack? Ah, la mierda, ¿por qué no es? Sí, así habla. Yo era re-fan. ¿Ah, sí? De los papus y los compadretes. ¿De los papus? Me vi 3.000 videos explicándome cómo, por qué Flex se fue, así como meme. ¿Y por qué se fue, por qué se fue? No sé. Pero no te dice 3.000 videos. Bueno, pero mucho lore, no te digo. Oye, me caí, no sé dónde iba. ¡Ah, me caí! 3.000 videos no fueron suficientes. ¡Ah! Me morí. ¡Se cagió el tonto! Dale, Mucasa, demuestra. Izquierda, 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 izquierda. No, es que llegara a la cima, es que tal a la princesa. ¡No lo lograré! No, tenía que soltar el slime justo. Qué mala suerte. Este ere, este ere. Hacemos lo interesante como apuesta, porque si no... Ya, está bien, está bien. Ya, 5 stups. ¡No! Cada uno. ¡A la mierda! ¿Sí o no? Pero si alguien llega arriba, obvio. ¿Sí o no? Mira, una, pero si completa el parkour. O sea, si queda último, la cuenta. Que no hay que completar el parkour. A la mierda, una y encima si es que completa todavía. Sí, encima queda espectador el resto. Ya, déjenme. ¡No! Bueno, Sari, me pasas a subs. Mira, se está yendo muy rápido, chicos. Voy a morir. No puedo regalar una sub, muchachos. No puedo. No quiero. ¡Mira tu cabezota, André! No puede ser. No. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Cagué! André, hemos perdido contra el mejor. Pucasa PvP ha regresado. ¿Por dónde es? Gracias a Dios, ya no estás pelón. ¿Qué por qué? ¿No les gustaba mi skin pelón? ¿Ten algún problema con los pelones? No, a mí me dan miedo los pelones. ¡No! Estaba buena tu skin pelada. No, André. He cagado. Me caí, André. ¿Y dónde es el final? ¡A la mierda! Es re largo. Es re largo, huevón. What the fuck. Si no se caen, sí. Pero en un salto la pueden cagar. Mira, ahí Duxo se cayó. Y la remontó del cielo. Duxo se pone nervioso. André se va subiendo. André con su gorrito y su cara de imbécil sigue cagando. Se ve que tiene habilidad en el mapa. No puedo creerlo. La vaquita sigue subiendo. Y está muy cerca del final. Por temas de hook, Israel, le prohibimos a la vaquita que cante. La vaquita sigue subiendo. Está a cinco bloques de la meta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. La vaquita trollea un poco. Y gana la partida. En este momento es cuando decimos que es bait y nadie va a pagar nada. ¡Gracias! ¡Gracias!